¡Qué bueno que están conmigo! Yo soy Sánchez Gras. He amanecido pensando en epícteto, el estoico. Porque hay que ser estoico para aguantar todas las estupideces que nos rodean. Hay que ser estoico, calmado, contar hasta 10, hasta 20, hasta 30 para ver todas las manipulaciones del mundo real y todas las repercusiones que tienen en nuestro contexto específico. Epícteto nació en el año 55, vivió una vida sencilla, tranquila, apenas tuvo posesiones. Fue muy famoso por enseñar que las cosas externas que nos suceden están fuera de control. Y por lo tanto debemos reaccionar de una manera tranquila, de una manera desapegada. Nació en el año 55, échenle hilo a la cometa. Nació al sur de Turquía. Era esclavo. Era de la propiedad de Epifrodito. Y Epifrodito había sido secretario de Nerón. Por lo tanto, hasta los esclavos en este linaje, por pertenecer a un liberto griego, tenían derecho a estudiar. Y Epifrodito se dedicó a estudiar filosofía, filosofía contemplativa. O sea, la de contemplar el contexto para explicarlo a los demás. Porque en los días de Epifrodito, como en los días de Trump o Biden, a la gente hay que explicarle todo. Porque siguen sin entender nada. Unos no entienden porque no quieren entender. Otros no entienden porque no saben. Y ya nadie puede decir hoy que no entiende porque no tiene acceso a la información. Porque ahora hay más información que materia gris para procesarla o para entenderla. Hay que saber enfocar todo lo que se dice. Epíteto generó una palabra, sin pretenderlo, que hoy es un género o recurso literario. Se llama epíteto. Es obvio ver que viene de epíteto. El epíteto es el adjetivo calificador que subordina al sustantivo. Y es también un calificador que personaliza. Porque usted ya no necesita mencionar al sustantivo solamente usando el epíteto. Cuando usted busca las tragedias griegas, usted revisa la descripción de Aquiles, de Agamemnon, de todos los grandes personajes, de Lidia de Homero. En unas ocasiones te dice Agamemnon, en otras te dice rey de hombres. En unas ocasiones te dice Aquiles, en otras te dice el de los pies ligeros. Y ya usted sabe de quién le están hablando. Y yo vengo aquí y digo, el otoñal, y usted sabe que yo estoy hablando de Biden. Y a lo mejor usted en su casa dice el pelusa. Y sabe que están haciendo alusión al pelo del presidente Trump, cuyo pelo ha sido cuestionado en The New York Times. Porque imagínense ustedes, en el imperio de la banalidad, el pelo del pelusa es titular de un editorial a 34, 33 días de unas elecciones trascendentales. ¿Qué diría el pobre epícteto, estoico, contemplativo, al ver las huestes ignorantes y mediocres que no rinden homenaje ni al pélidas, ni al candidato, ni al presidente? Las huestes que nos abochornan, ¿podría él aguantar si en vez de haber nacido en el año 55, al principio de los tiempos, estuviese con nosotros en el 2020? No creo que Epícteto haya tenido estómago para tanto. Sin embargo, decía él de una manera generosa. Cuando cualquier persona te trate mal o hable mal de ti, recuerda que esa persona hace o dice eso porque cree que es su deber. Qué bueno, Epícteto. ¿Cuál es el deber de la prensa hoy? ¿Mentir? ¿Escudarse en las enmiendas que le dan vida? ¿Eenarbolar la libertad de expresión hablando de una sola verdad y no del contraste de todas las verdades? Decía Epícteto, ¿No les es posible entonces a muchos seguir aquello que te parece correcto a ti? Solo lo que les parece correcto a ellos es lo que siguen. En ese mismo sentido, si la persona que habló mal de ti o se equivoca en su opinión, lo hace de una manera obstinada, en algún momento entenderá que es esa persona quien se verá lastimada, pues que es simple, ha sido esa persona la que ha propagado el engaño. Si un hombre supone que una proposición verdadera es falsa, lo que está haciendo es engañándose a sí mismo. Parece que Epícteto ha escrito estos análisis leyendo la prensa loca y descabellada que quiere volarle la cabeza a todo lo que se mantiene en pie. La prensa con el desespero de preocuparse por lanzar los dardos contra los impuestos y las contribuciones fiscales a la EARES del actual presidente. La prensa que quiere transmitir una idea de destrucción, de mediocridad, de hombre que no es capaz ni de administrar bien sus propios negocios, a quien no deberíamos confiarle los destinos del país. Es la misma prensa que no se ha enterado de las transferencias de los magnates rusos que suenan hoy en las abultadas cuentas del hijo del candidato demócrata Joe Biden. Epícteto estaría abochornado y diría hay que esperar porque al final ese que dijo caerá devastado sobre su propia mentira. Pero es que hay un problema, Epícteto. En lo que esa mentira se clarifique, la contienda estaría perdida porque quedan apenas 30 días para entender qué es mentira, qué es verdad y cuáles son los caminos a despejar en el sendero de la duda. Si el epíteto se convirtiera en una especulación calificativa, entonces la gente tendría que volver al mismo punto. ¿Para qué me sirve la postura del otoñal sin agenda? ¿Para qué me ayuda la postura del pelusa que ha neutralizado al desempleo dos veces, antes y después de la pandemia? ¿Cuánto se encareció el nivel de vida de los más pobres? durante el tiempo de gobernatura del otoñal en la Casa Blanca. ¿Cuánto mejoró el nivel de apertura económica de nuestra gente durante la primera administración del presidente Trump? ¿Por qué debe haber un empate técnico entre la ira de ambos bandos? ¿Por qué se ha perdido tanto la decencia de entender lo mismo que dijo Epicteto quien era propiedad de un esclavo liberto en los días de Grecia? divide vencerás fue desde entonces el lema esperar porque esa humillación enarbole un océano de complejo de culpa sobre los que mienten no es para nada la solución de este preciso instante. se acortan los caminos se hablan de menores diferencias apenas ha transcurrido un debate faltan otros dos para seguir enarbolando los postulados y lo que la gente tiene que entender es que no se va a las urnas en busca de un voto de castigo no se va a las urnas para elegir entre dos hombres se va a las urnas para defender plataformas proyectos futuro ideas y ese espíritu que nos pueda mantener a salvo dentro de una nación que es responsable de sí misma y que tiene además una alta responsabilidad en todo lo que pase en el mundo. que Epicteto nos guíe y que Dios nos ampare pausa y volvemos en el mundo. ¡Gracias! Gracias.